Lo detienen por llamadas falsas. Aproximadamente a las 22 horas con 51 minutos del domingo pasado, en Avenida Andrómeda y Triangalum, de Villa Seatlizcayut, se logró ubicar a un hombre quien había estado efectuando durante el día alrededor de 17 llamadas, desde su móvil al 911. Se fue detenido el C. Darwin R., quien fue puesto a disposición del juez calificador al municipio por haber alertado falsamente a las autoridades de seguridad pública que provocara indebidamente una movilización policíaca. El sujeto referido realizó esas llamadas durante el día solicitando diversos servicios. Primero, simuló ser víctima de un asalto. Posteriormente aseguró que era un ciudadano norteamericano haciendo 10 llamadas para pedir ayuda pues su novia estaba en Chiapas. Lo más grave fue cuando llamó aseverando que su hijo había sido secuestrado y que necesitaba ayuda. Provocó una importante movilización. Las instancias de secuestro, hasta las de migración, hasta todas las autoridades policíacas precisamente por esta bromita. Esta persona es adulta. Entonces, pues sí realmente no sabe lo que involucra el mover todas las corporaciones policíacas y el que pone en riesgo a los elementos y a la sociedad misma. Corroboraron la procedencia del número y lo geolocalizaron para posteriormente efectuar la detención. Tuvo que pagar una multa impuesta por el juez calificador y así recuperar su libertad, es importante que no juegue con el número de emergencia 9-1-1 ya que puede causar daños, así como provocar que no se atiendan auxilios reales. Alfredo Santos, camarógrafo. Héctor Rangel, Noticieros Televisa.